¡Navidad! 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 ¡Oh, qué rápido, ¿no? Buenos días, buenos días, Steven, buenos días, chicos. Esto de verdad ha pasado bien, 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 bien rápido. Y mira que ya estamos 5 de diciembre. La próxima semana es quincena. ¡Apá, Dios! Buenos días, buenos días, Carlos. Te he dicho ya, el tiempo en pre pasa muy rápido, mira. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Bueno, lo interesante de esto es que, creo que ustedes también ya lo saben, el día sábado, domingo, ambos días, ¿no? Ambos días es, bueno, lo que faltaba de admisión. Yo estoy, verdad, que con las ganas de ver qué cosa van a preguntar a los chicos de medicina. Dice que soy bastante tranca para ellos. Vamos a ver qué les ocurre este sábado y este domingo. Ojalá que todo vaya bien, que todo salga bien y que los que estén preparados, pues, sean parte de San Marcos, ¿no? Sean parte de ya de la Casa de Estudios. Y, por otro lado, tu examen es después de ellos, ¿no? Este domingo, no. El siguiente domingo, el día 18, es tu primer examen de ordinario, primer examen de pre. Así que, chiquitines, a estar preparados. Yo sé y yo entiendo, de verdad, yo siempre he comentado esto. Tienes sus pros, tienes sus contras. El único pro que yo veo es que tienes tiempo más para poder descifrar alguna duda que has podido tener de la semana 1 a la semana 5. Lo contra que puedes tener es que te genera mucha más ansiedad. Entonces, esa es la única diferencia. Yo, la verdad, espero que lo puedas controlar y, pues, saber que botes toda esa energía, toda esa sensación de que cuándo acaba esto, ya quiero sacar, quiero terminar de una vez, que pase ese examen 1. Toda esa situación lo sepa manejar cuando llegue el momento, ¿ya? Y también, algo que ustedes también saben seguro, ya diciembre nos toca nuestra semana de descanso. Así que, chicos, a darle con todo, chiquitín, a darle con todo para llegar a buen ánimo a la semana de descanso que nos dan por Navidad. Así que, a relájanos un poquito, un poquito. Bien, el día de hoy, semana 6, es un verdadero relax. Yo lo llamo relax. ¿Por qué? Porque vamos a ver solamente temas lógicos. Por esa razón, chicos, que esta semana es bastante sencilla. No es complicada, no es complicada, es bastante sencilla. Ya vamos a abrir la carpetita. Ahí está, semana 6. Y ya estoy compartiendo la pantallita. A ver, ¿se ve? Porfis. ¿Se ve, se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, genial. Muy bien, chicos. Ay, perdón. Me había olvidado. Ya empezó el proceso. Yo el día de ayer, bueno, creo que como todos, sin pensarlo o pensándolo, estamos siguiendo la parte del Mundial. Y bueno, pues ya tenemos a nuestro amigo argentino que pasó, Francia también. Ahora va a jugar Croacia. Esperemos que le ganan los japoneses. O al revés. No, 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 no. Por favor, me da pena Luka Modric. Tiene que ganar Croacia. Y ojalá, 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 ojalá. Está inspirado. Y puedan pasar a la siguiente ronda también. Bueno, cositas que nos deja el Mundial. Ya está. Bien, como te decía, esta semana 6 es una semana tipo relax. Yo le llamo así a tipo relax. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver solamente es lógico. No hay acompañante. Ya no hay, mira, no está, no está. No hay parte geométrica. No hay parte algebraica. No hay parte aritmética. No hay. Lo único que hay es parte lógica. Y la parte lógica siempre se entiende mucho mejor. Porque se resuelve utilizando algunas cosillas de deducción que ya sabemos manejar. El día de hoy vemos, chiquitines, arreglos numéricos y la parte de cuadrados mágicos. Esta parte de cuadrados mágicos, creo que todos ustedes han escuchado. Lo saben, saben cuál es la definición de un cuadrado mágico. Profesora, ya me acuerdo. Suma de las filas de las columnas y diagonales debe ser la misma. Sí, esa es la definición que vamos a trabajar. Lo que podemos aquí mostrarte en la pre es más que todo los tamaños de cuadrado mágico. La pre pregunta, por si acaso, 3x3, pregunta 4x4 y alguna vez, ojo, no siempre, pero alguna vez ha venido el 5x5. Pero los más típicos han sido de 3x3 y de 4x4. Ya, así que no te preocupes. Cuando lleguemos a esta parte vas a ver lo sencillo y rápido que es. La parte de arreglos numéricos, su mismo nombre, chiquitín, lo dice. Tú vas a arreglar, vas a distribuir, vas a escribir, vas a hacerlo ahora numéricamente, pero bajo alguna condición que te da a ti el enunciado. No vas a poner por poner, no. Tú vas a arreglar números, vas a distribuir números bajo alguna condición. Esa condición tú la tienes que deducir. Sabes hacerlo. Deduzco la condición que me ha denunciado y ahora lo voy a ordenar para que se cumpla mi condición dentro de un arreglo. Estás usando algo de tu parte básica. Deduzco y ordeno ahora números para que se cumpla la condición dentro de mi arreglo numérico. Ya, no hay más que decir. De verdad, no hay más que comentar. Esto es demasiado directo. Por ende, vamos a entrar rápidamente a nuestra parte interna a ver qué nos han dado. Bueno, tú sí sabes que nos han dado porque también tienen la teoría ya. A ver, dice así, algo, algo hay que sacarle de más. Dice, la distribución de numéricas son arreglos de números en filas y en columnas, aunque también se pueden presentar de forma gráfica. Los arreglos en filas y en columnas sirven para deducir una relación matemática única. Y acá está, chicos, lo interesante que hay que poder entender. En semana 6 vemos arreglos numéricos y desde ya te estamos marcando una idea, mira. Vas a buscar relaciones matemáticas. Esta partecita de buscar relaciones matemáticas también lo vas a aplicar la próxima semana. Como yo te comenté en la semana de inicio de clase, cada semana de las 5 a la 14 están como conectadas. Te van a pedir cuestión mínima, pero también tienen cositas que unen una semana con la otra. En esta oportunidad, la relación matemática que vas a encontrar, esa forma de relación, también vas a aplicarla en la siguiente semana, que es semana de inducción. ¿Ya? A ver, bajo esa condición nos han dado este primer ejemplo. Y acá, chiquitines, por favor, creo que en tu hojita de Word o en tu PDF apareció 9 en la clave A. Cámbialo, debe ser 13, ¿ya? Debe ser 13 para que todo sea correcto. Profesora, ¿seguro esa es la clave? Eh, no. Esa no es la clave. Muy bien. Vamos a leerlo. Ejemplo dice así. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 deben ser escritos en las casillas de un tablero 3x3, acá adentro. Un número por casilla, de tal modo que la suma de los números escritos en cualesquiera dos casillas con un lado común pertenezca al conjunto 9, 10, 11 y 12. Chicos, acá está la condición. Yo debo describir del 1 al 9 tal que dos números vecinos o que compartan un lado común estén dentro del conjunto 9, 10, 11 y 12. Una vez que he encontrado, dice, que cumplan esta condición, me están pidiendo cuál será la suma de los cuatro números que están escritos en las cuatro esquinas de este tablero. O sea, me piden la suma de vértices, ¿ya? A ver, acá puede ir cualquier valora y tú acá vas a comenzar a probar. Aquí sí vas a comenzar a hacer un poco de tanteo, 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 tal que cumplan esta condición. A ver, supongamos, ¿ah? No sé qué me salga, pero vamos a ver. Supongamos que por acá yo escriba primero el número 2. Voy a poner el 2, ¿ya? Para que esté adentro de este conjunto, a ver qué me sale, acá debo colocar el 7, el 8 o el 9. Cualquiera de ellos cumple mi condición. A ver, voy a colocar el 7. Muy bien. 2 más 7 es 9. Está dentro del conjunto, cumple la condición. Acá debo poner otro valor. Voy a poner, o puedo poner, perdón, el 3, puedo poner el 4, el 5 también, pero no puedo poner otro valor. ¿Correcto? A ver, ¿qué pasaría si yo pongo acá el 5? Ya. 7 más 5 es 12. Sí cumple, está dentro del conjunto. Ahora acá. Tiene que darme 9, 10, 11 o 12, la suma. Voy a poner el 6. 6 más 5 es 11. Si está dentro del conjunto, cumple la condición. Acá puedo poner el 3, ¿no? 7 más 3 sería 9, perdón, 10. Está dentro, cumple. 6 más 3 sería 9, también dentro del conjunto, cumple. Acá sería el... Puede ser el 8 o puede ser el 9, ¿no? Si pongo el 9, a ver, veamos, ¿ah? 9. 9 más 2, 11. Sí cumple. 9 más 3, 12. Sí cumple. Ya. Acá puedo poner el 1. Bueno, 9 más 1 es 10, sí cumple. Acá coloco el 8. Sí, ¿no? 8 más 1 es 9, sí cumple. 8 más 3 es 11, sí cumple. Y acá pondría el 4. 6 más 4 es 10, sí cumple. Y 8 más 4 es 12, sí cumple. Chicos, sí cumple. Oh, mira, interesante. Bueno, cumplió la condición, ¿no? 8, acá sería el 11, está dentro. 10, está dentro. 12, está dentro. 9, está dentro. Sí, cumple para cualquiera que tenga un lado común. Como me están pidiendo las 4 esquinas, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La respuesta es la D. ¿Correcto? La respuesta es la D. Mira, ahí está una forma de poder distribuir los números tal que se cumpla esa condición. ¿Vale? Muy bien, acá, mira, te voy a mostrar otra manera. ¿Cómo han hecho acá? Me imagino que al revés. ¿O no? Ah, mira, diferente. 1, 9. ¿Qué han puesto acá? 2. Mira, 1, 9, 2. A ver, acá será 8, 3, 7. Debe ser, sí, 8, 3, 7, 4, 6, 5. Ahí está. Y de esta forma que han hecho acá. A ver, 1, 9, 2. Si cumple, si cumple. Acá también cumple. Acá también cumple. Acá ya no cumple. Ah, ya. Acá explotó, mira. Si lo ponemos de esta manera chiquitín, mira. Acá el 8, acá sería 13. Ya no cumpliría. Por lo tanto, esta segunda forma no sería la correcta. Y mira que igual me da que la suma de los 4 vértices es 12. Mucho cuidado, ¿ah? Acá explota. No cumple la condición. Pero me sigue saliendo la misma suma en cada esquina. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar. En problemas de exámenes o problemas de guía, en algunos casos puede pasar. Pero como no cumple la condición, esto no lo voy a tomar. Es así. Puede ser esta o esta, ¿no? Cualquiera de estas dos maneras que tú lo hayas podido distribuir, la suma correcta de cada una de las esquinas me sale 12. Respuesta dadita. Ahí está. Esto es un primer tipo de problema de arreglos donde hay que encontrar o hay que buscar una relación matemática, en este caso, que la suma esté adentro del conjunto. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, creo yo, el segundo tipo de problema de arreglos que para ustedes es el más conocido. Es el que más aparece entre los exámenes, es el que más tiene los libros de RM en preguntas. ¿Qué es cuestión de distribuciones gráficas? Acá me dicen, es un conjunto de números distribuidos en un gráfico de tal que al menos, ojo, al menos un elemento sea la incógnita. Al menos uno de ellos dice que es la incógnita. Y acá me han dado, chicos, un ejemplo, y el ejemplo dice así. Dice así. En la gráfica adjunta, escriba en cada círculo los números del 1 hasta el 12, sin repetirlos. De modo que la suma de los tres números escritos en los vértices de cada triángulo pequeño sea la misma y a la vez la mínima posible. Una vez que he hecho esto, me preguntan, ¿cuál será la diferencia positiva entre los números que están en los círculos sombreados y los que no se encuentran en los círculos sombreados? Quiero diferencia positiva de los sombreados con los no sombreados. ¿Ya? Muy bien. Primero lo primero. Tienes que aprovecharte del enunciado. Muchos chicos, de verdad, muchos estudiantes se olvidan de esto. Tú sácale el jugo a tu enunciado, como si fuera una naranjita. Sácale todo, todo lo que puedas, sácalo y vas a ver que te va a ayudar un montón. Por ejemplo, acá. Me está diciendo que la suma de estos tres debe ser la misma que la suma de estos tres, la misma que la suma de estos tres, la misma que la suma de estas tres, la misma que de estas tres y la misma que estas tres. O sea, si a este triángulo tú le llamas la suma S, acá tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú tendrías 6 veces S, pero también eres observador y te das cuenta que este casillero sombreado se está repitiendo una vez. Uno a lo que le corresponde realmente, pero acá lo vuelve a tomar. Este se repite, el de acá también se repite, acá también se repite, se repite, se repite y se repite. Como tú no sabes qué valores toman los números que estás repitiendo, ponle cualquier constante. A, B, C, D, o X, Y, Z, W, M, N, N, la que tú deseas, pero ponle alguna letra. Y lo tercero, tú vas a escribir del 1 al 12. ¿Qué significa? Que en cada circulito, en cada uno de ellos, va a haber un número diferente del 1 hasta el 12. Pero, como tú sabes que vas a repetir, a esto que repite, si le has llamado A, B, C, D, E, le agregas. Si le has llamado M, N, F, le agregas. Agrega lo que se repite al final. Acá voy a poner A más B más C más D más E más F. Ahora voy a sacar cuánto vale esta suma. Recuerda que yo quiero que sea mínima posible. Si queremos que la suma sea mínima posible, lo que se repite también debe ser mínimo posible. Así que vamos a sumar. Chiquitín, del 1 al 12 es una suma conocida. Esta es la suma de números naturales consecutivos. Sería así, ¿no? 12 por 13 entre 2. N por N más 1 entre 2. Se va, se va. Me quedaría 6. 6 por 13. 6 por 3, 18. Llevo 1. 6 por 1, 6. Más 1, 7. Todo esto sumaría 78. Como quiero que sea mínimo, acá pones lo mínimo valor del 1 hasta el 12. Ah, ya, profesora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora suma todo. A ver. Acá tendríamos 6 por 7 entre 2. Sería mitad, mitad, 3, 7 por 3. Todo esto sumaría 21. Ahora suma ambos. 78 más 21. Si mis cálculos son correctos, me sale 99. 6S es igual a 99. Pero acá, chicos, tienes un primer, primer inconveniente. ¿Cuál es, profesora? 99 no es divisible por 6. Ah, de verdad. No es divisible por 6. ¿Qué quiere decir? Que a estos mínimos, a alguno de ellos, cámbiale de valor. A ver. ¿Qué pasaría si al 6, no le pongo 6, ahora le pongo 7? Si tú le pones 7, esta suma ya no sería 21. Ahora sería 22. 78 más 22, ahora va a darme 100. Pero nuevamente, 100 tampoco es divisible por 6. Ah, ya, lo voy a volver a cambiar. 7 no es. ¿Qué pasaría si fuera 8? Si fuera 8, esta suma que se repite, ahora sería 23. 78 más 23 te va a dar 101. 101 no es divisible por 6. Nuevamente, lo voy a volver a cambiar. No puede ser 8, debe ser 9. Si es 9, esto es 24. Y si es 24, esto debe ser 102. 102 es divisible por 6. La respuesta es, sí, 102 entre 6 sería 17. A ver, por favor, cotejen. 102 entre 6, chicos, me sale, si mi memoria no me falla, a ver, 6 sería 442. Sí, me sale 17. 17, por lo tanto, ese mínimo, el mínimo valor va a ser 17, ¿correcto? Muy bien. Esto que he hecho acá, esto que hemos hecho acá de forma numérica, está acá, chiquitín. Ahí está, mira. La suma mínima me va a salir 17. ¿Qué decir? Que esto vale 17, 17, 17, 17, 17. Cada uno de estos espacios tiene que ser 17. Ahora, voy a acomodar lo que se repite, ¿correcto? Dentro de estos circulitos sombreados. Recuerda, la idea es que acá sea, ¿no? Puede ser como era, 1, 2, 3, 4, 5 y 9. No sabemos en qué orden, por si acaso, ¿ah? No sabemos en qué orden, pero son estos valores, ¿vale? A ver, vamos a poner por acá, a ver, no sé, no sé, ¿qué pasaría si A vale 9? Bueno, A vale 9, B le doy 1, sería 10. Para que sea 17, acá tiene que ser 7, ¿correcto? Muy bien. Ya usé el 1, ya usé el 9, ya no puedo usar ninguno de estos dos. Ahora voy a usar otro valor. A ver, ¿qué pasaría si acá pongo al, a ver, al 5? A ver, si coloco al 5, sería 1 más 5, sería 6. Para que me dé a 17, acá pongo al 11. Mira, acá sería el 11, ¿correcto? Ahí sería el 11. Muy bien, 1 y 5, acá sería el 11. Ahora, acá está el 5, ya lo usé, el 5 ya está usado, me queda 2, 3, 4, ¿correcto? 2, 3, 4. Si pongo acá al 4, acá sería 5 más 4, 9. Para que me dé a 17, acá tiene que estar 8, ¿vale? Tiene que estar 8. 9 más 8 me da 17, ya usé el 4. Ahora acá voy a poner al 3. A ver si sale, ¿ah? 4 más 3 sería 7, para que sea 17, acá tienen que ser 10. Y acá debo poner el 2. A ver, 5 sería 12, 9, 10, 11. Acá sería 6, sí, ¿no? 11 más 6, 17. 5 más 12, 17. Chicos, quiero que hagan esto, por favor. Verifiquen que ningún número se repite. A ver. 60 ojos, no, 60 no. 60 por 2. 120 ojos es mejor que 2. Por favor, verifiquen que ningún número se repite. A ver, 6, 2, 12, 3, 10, 4, 8, 5, 1, 11, 7, 9. Creo que sí. Creo que está bien. Bien, ningún número se está repitiendo. Sin ningún número se repite, la distribución que has hecho es la correcta. Ahora, ¿qué te están pidiendo a ti? Diferencia positiva de lo sombreado. A ver, lo sombreado. Vamos a sumar lo que está sombreado. 1 más 9 es 10, más 5 es 15, más 4 es 19, 19 más 3, 20, 29, 22. 22 más 2, acá me da 24. Ahora quiero lo no sombreado. No sombreado. ¿Qué tenemos? 7 más 11, 18. 18 más 8, eso me da 26. 26 más 10 me da 36. 36 más 12 me da 48, ya creo que sí, 48, 48 más 6 me da 54, ¿correcto? Ya está. Una vez que hemos encontrado la suma no sombreada, ahora me piden diferencia positiva. Voy a restar lo no sombreado menos lo sombreado. Recuerda, diferencia positiva. Eso me da 30. Respuesta, avioncito. ¿Sí? Muy bien. Se vio, chicos, el ejemplo 2. ¿Se entendió lo que hemos hecho? Profe, no era necesario ubicar los números en esos casilleros, ¿verdad? No era necesario, la verdad es que no, pero hay que cumplir o hay que probar, mejor dicho, que se cumpla, que haya valores que te sumen 17. No era necesario hacerlo, es cierto, pero para comprobar que realmente no existen valores que me den 17, es bueno comenzar a distribuir. Solamente por esto, ¿no? Pero lo interno, claro, sabes que es 24, le quitas el 1, le quitas el 2, le quitas el 3, el 4, el 5 y el 9, lo que te resta es lo que está afuera, que es 54, igual lo vas a restar. Solamente acá yo lo he hecho para que ustedes vean que existe este valor, ¿no? Hay algunas veces, chiquitines, que sí te piden, te piden o te exigen, mejor dicho, que distribuyas todos los valores. En este caso no me lo pedían, pero lo hemos hecho para que se vea que existen valores que realmente me dan 17. ¿Ya? Correcto, ¿se entendió? La idea más que todo, así, más o menos, meramente. Sí, pero. Ok, ok, ahí está. La clave avioncito para este ejemplo que nos han dado de arreglos numéricos. Chicos, y esto fue todo, miren, no hay más que hacer, no hay más que discutir, arreglos es un tema netamente lógico y como te decía, por favor, no te olvides nunca que tú puedes aprovecharte de cada dato que te da el enunciado. Aprovechate de eso y rápidamente sacarás tu respuesta. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora al problema número 1, menos de la 1 a la 4, y el problema 1 parece un crucigrama, ¿cómo se llama? Sí, no, como un crucigrama, algo así, algo así. Dice así, en la siguiente cuadrícula completar el crucigrama numérico que tiene 3 filas y 4 columnas. En cada fila, en esta fila, dice que hay un número de 4 cifras, en cada fila hay un número de 4 cifras, y en cada columna hay un número de 3, obviamente de 3 cifras. Ningún número puede empezar por 0. Muy bien, el inicio no puede ser 0, ni arriba, ni acá, ni por acá, no puede ser 0. Bueno, dice, fila 1, todos los dígitos de la fila 1, dice, todos son iguales, excepto 1. Ajá, hay uno que va a ser diferente a los demás. Todos son iguales, excepto 1. En la fila 2 dice, todos los dígitos que se van a poner tienen que ser distintos. Acá, todos deben ser diferentes. Muy bien. Por último, en la fila 3, me dice que todos los dígitos son estrictamente decrecientes. Significa que van de mayor a menor. Estrictamente decrecientes. Acá deben ser diferentes. Todos distintos. Acá, todos iguales, excepto 1. Muy bien, la fila solamente me dice la forma que tiene que ser cada número escrito. Las columnas sí me dan valores numéricos. A ver, acá dice, columna 1. Lo que está en la columna 1, en la columna 1, dice que es una potencia de 2. A ver, chiquitín, dime, ¿qué potencia de 2 te da un número de 3 cifras? A ver, te leo, te escucho. ¿Qué potencia de 2 te da un número de 3 cifras? Recuerda que la columna es un número de 3 cifras. ¿Qué potencia de 2 te da un número de 3 cifras? A ver, 2 a la 7, ¿cuánto es 2 a la 7? 2 a la sexta es 64, a la 7 es 128. O sea, 2 a la octava sería 256, si no me equivoco. 2 a la novena sería 512. Cualquiera de estos tres valores, acá puede entrar, ¿correcto? 1, 28, 2, 5, 6, 512. Cualquiera, cualquiera de estas opciones para la columna 1, acá podría ingresar. Muy bien, excelente. Ahora dice, en la columna 2, acá, dice que es un número divisor de 2009. 9, chicos, 2009 no es número primo, no, no es primo. 2009 no tiene mitad, no tiene tercia. Por este 9 final, intuyo que debe tener séptima. A ver, veamos si es cierto, ¿ah? Repito, mitad no tiene, tercia tampoco. Por este 9 final, intuyo que debe tener séptima. A ver si es verdad. Sería acá 2, ¿no? 14, me sobra 6, 60, 7 por 7, no, 7 por 8. 7 por 8, 56, correcto. Me sobra 4, bajo el 9. Sí, profesora, 2009 se puede escribir como 7 por 287. Chiquitín, has encontrado el número de la columna 2. No hay otro valor que sea divisor de 2009 que también tenga tres cifras. Eso quiere decir que en esta columna 2 va 2, 8 y 7, ¿correcto? 2, 8 y 7. Muy bien, válido, totalmente válido. Si acá está el 287, chiquitín, descartamos el 512. Acá no puede estar 512. ¿Por qué? Por esto, chicos. Recuerda que dice que la fila 3 está estrictamente decreciente. Acá está el 2, acá está el 7. No está decreciente, está creciente, está al revés. Por esa razón, descartamos ya el 512. Acá no puede ir 512. Puede ser 2, 5, 6 o puede ser 128. Ah, no, tampoco puede ser 2, 5, 6. Descartado. No puede ser. O sea, 2, 5, 6. Estrictamente decreciente. No puede ser. Tiene que ser netamente acá 128. Acá es 128. Ya está, lo encontré. Ya está, lo encontré. Ahora, me dice que la columna 3, en la columna 3, es el doble de un cuadrado perfecto. ¡Guau! Un cuadrado perfecto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. El doble no me da tres cifras. 7 al cuadrado es 49. El doble de 49 me da 98. No, no es. 8 al cuadrado. Eso me da 64. El doble de 64 sería 128. ¿Se repetiría acá? No, no, no puede ser 8 al cuadrado. 9 al cuadrado. El doble de 9 al cuadrado sería 181. 9 por 9, 81. El doble, ¿no? Ah, ¿qué estoy hablando? 162, ¿qué estoy hablando? 81 por 2 sería 162. El doble de 10 al cuadrado sería 200. 200 no es. O sí puede ser, ¿no? Acá puede ser 0. Pero más abajo que 0, ya no existe negativo. Así que 200 no es. Descartado. Voy a ponerle el de acá. 162. 162 por este 0 que no es. 162. Está cumpliendo hasta ahora. Diferentes. Decreciente. Todos son iguales. Menos 1. Ah, ya. Estos deben ser iguales. El único valor distinto debe ser 2. Acá debe ser 1. ¿Qué dice la columna 4? El número es un cuadrado perfecto. Ya, chicos. Un número cuadrado perfecto que inicie en 1, ese es el 100. ¿Correcto? 10 al cuadrado es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, acá pongo el 100. Todos son iguales excepto un valor. Todos son distintos. Todos son en forma decreciente. Se cumple la condición. Por lo tanto, por lo tanto, me piden, ¿cuál es la suma de los números descritos en los casilleros sombreados? Sombreado está el 8, sombreado está el 1 y sombreado está el 0. 8, 9, más 0, 9. La respuesta me sale enanito. Uy, ¿se vio? A ver, ¿se vio, chicos, este problema? ¿Uno? ¿Se entendió? Un cuadrado perfecto. ¿Por qué no puede ser 121? Chicos, si es 121, acá en la fila 2 se repite. Ah, y si fuera 144. Si es 144, si es 144, acá en la fila 3 ya no cumpliría. Por esa razón, el valor que admite es el 10 al cuadrado, que es el 100, y va a darme la suma exactamente 9. ¿Ya? Muy bien, chicos, lo voy a limpiar. Ahí está, lo limpiamos. Y vamos a pasar rápidamente la solución que nos ha dado este problema 1. Ahí está, igualito. Y para los que todavía están ahí pensando, no puede ser un gol de Japón, chicos. ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, Croacia, vamos, Croacia. Pregunta número 2. Esta es una mañana futbolera, lógico. Ahí está, pregunta 2. Dice así. Una amena tarde, Matías... Matías le pregunta a su padre, el profesor Miguel, por la edad de su abuelo Aquilino. A lo que Miguel le responde. En el siguiente arreglo, en cada uno de los círculos mostrados, se deben escribir los números consecutivos del 0 al 14. La edad de su abuelo está expresada por la suma máxima de los números que están escritos en los casilleros sombreados más la mínima suma que pueden tener los números escritos en el arreglo ese mínimo. Me preguntan, ¿cuál será la edad del abuelo? Muy bien. Como el gráfico te dice que esta suma mínima es igual que esta suma mínima y es igual a esta suma mínima, tú observas que este numerito se repite una vez. El de acá también se repite una vez. Y el de acá también se repite una vez. Como tú no sabes qué números son, llámale A, B, C, X, Y, Z, M, N, P, lo que tú quieras, ¿correcto? Yo le voy a poner A, B y C. Y como lo sombreado debe ser máximo posible, llámale X, Y, Z, M, N, P, lo que tú desees. Voy a llamarle X, Y y Z. Lo que tú sabes es que esto debe ser máximo y estos son los que se repiten, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos a sumar todo este triangulito, le voy a llamar una vez S, dos veces S, tres veces S. Lo mismo que hemos visto en el ejemplo inicial. Tres veces S, ahí está, tres veces S. Es como escribir los números del cero hasta el catorce. Todos ellos los escribes sin repetir. Al final, agregas lo que se repite. ¿Quién se repetía? Se repetía A, se repetía B, se repetía C. Como te piden que sea mínimo, acá pones lo mínimo posible. Cero, uno y dos. Ahora, comprueba que realmente sea divisible por tres. Hay que comprobarlo, comprobarlo. A ver, suma de naturales sería catorce por quince entre dos, mitad mitad siete. Siete por cinco, treinta y cinco. Siete más tres sería diez. Todo esto suma ciento cinco. Acá suma tres. Ciento cinco más tres me da ciento ocho. ¿Ciento ocho es divisible por tres? Sí. ¿Cuánto es? Treinta y seis. Ya. Profesora, el S mínimo le tiene que salir treinta y seis. Muy bien. Una vez que ya hemos encontrado el valor del S mínimo, vamos acá a ponerlo. Ahí está. Ese mínimo tiene que ser treinta y seis, treinta y seis, treinta y seis y treinta y seis. Ahora, estos son los más chiquitos. Cero, uno y dos. Está cero, uno y dos. Estos deben ser los máximos posibles. Y lo máximo posible que existe acá es doce, trece, catorce. No sabes en qué orden, pero debe ser doce, trece y catorce. Muy bien. Ponle doce, trece y catorce. Chicos, tu problema se terminó. ¿Qué te están pidiendo a ti? La suma mínima, que es treinta y seis, más el máximo valor que puede tomar cada uno de los casilleros sombreados. O sea, más catorce, más trece, más doce. ¿Cuánto sale esta suma? A ver. Cuatro, siete, ocho, nueve, nueve más seis sería quince. Llevo una. Cuatro, cinco, seis, siete. Me sale setenta y cinco. Le da el abuelo avioncito. ¿Está bien? Chicos, ¿a ustedes también les salió igual? ¿También les sale la A? Pregunta dos. Espero que sí, ¿ah? Espero que sí. Si alguien desea, igualito, profesor, quiero comprobar si realmente hay valores que me dean treinta y seis y ninguno se repita. Chiquitín, te debo de decir que sí cumple. Hay valores que agregándole, mira, sí me dan treinta y seis y ninguno de ellos se está repitiendo. ¿Ya? Por lo tanto, tu respuesta es totalmente válida y la clave es la A. Muy bien. Espero que a ustedes también les salga igual. Bien, vamos ahora, chicos, a la pregunta número tres. Ya, pregunta tres, pregunta tres. Están ahí, ¿no? Ahora estoy con el mundial en mi oreja. Chico, por favor, ya, yo te voy a avisar del mundial, no te preocupes, pero atiéndeme, ya. Pregunta tres, dice así, facilito. Pues ahora, como esta pregunta tres puede venir en mi examen número dos, no, 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 no creo, no creo que te pongan una pregunta de este tipo, es muy sencilla. Dice así, escribe el número que corresponde en cada rombo con el signo de interrogación. Cada fila de rombos es una secuencia numérica y las flechas que unen dos casillas indica que los números que están en ellas deben ser iguales. Entonces, hay en la suma de lo que se ha escrito en las regiones sombriadas. A ver, chicos, pregunta. La tres, ¿qué clave le salió? A ver. Pero no lo hice. La B. La B. La B de bueno. La B de bueno. La B de buenazo. La B de Brasil. Correcto. La respuesta es barquito. Te va a salir doscientos ochenta y nueve. Esto es muy rápido. Si cada uno representa una secuencia distinta, acá se ha hecho por cuánto? Por tres, por tres, por tres, por tres, por tres. Veintisiete por tres te va a dar ochenta y uno. Flechas indican igual valor, ochenta y uno. Ahora, segunda secuencia. Sesenta y tres. Para setenta y dos, le ha sumado más nueve. Acá también, más nueve. Al logímetro dice. Más nueve, noventa. Flechas indican igual valor. Más nueve, noventa y nueve. Acá el sombreado. Cien a noventa es menos diez. Acá también debe ser menos diez. Ciento diez. Acá también menos diez debe ser ochenta. Menos diez, setenta. Sombreado, ciento diez. Noventa y nueve y ochenta. Suma total, doscientos ochenta y nueve. ¿Correcto? Esta pregunta tres es parte, de verdad, aunque parezca sencillo, es parte de arreglos numéricos, distribuciones numéricas. Pero te han puesto, pues, un problema bastante directo, más o menos para que te emociones, ¿no? Solamente para la emoción. Por si acaso, acá tu profesora también está pedidita para el segundo examen. Vamos a ver qué ponemos. Definitivamente esto no voy a poner, ni en sueños, ni en sueños. Puede ser como las dos. Puede ser como las dos. No pasa menos así. Pregunta tres, clave barquito. Vamos a ver ahora la pregunta número cuatro. Pregunta cuatro. Y última pregunta, ¿no? Ya no hay más. Sí. Ya no hay más de arreglos. Nada que... ¿Cómo está ganando Japón? No puede ser. Pregunta cuatro, dice así. En la siguiente cuadrícula, escriba números primos en cada uno de los casilleros vacíos, de modo que la suma de filas y en columnas, ojo, ¿ah? Solo fila y columna, no diagonal. Sea la misma. Determine la mayor cantidad de veces que se puede emplear el número tres. A ver, chicos, como la primera fila tiene ya dos números colocados y yo quiero la mayor cantidad de veces que aparece el número tres, voy a hacer esto. Pongo tres y pongo tres. Me aseguro que aparezca en la primera fila la mayor cantidad de veces, valor tres. Suma todo. Acá me sale seis más siete, trece. Muy bien. Voy a probar, ojo, voy a probar, ¿ah? Si es posible que cada fila y que cada columna me dé a trece, utilizando la mayor cantidad de veces el número tres. A ver, a ver qué tal. Cinco, dos, tres, tres, me da trece. Cinco, tres, tres, dos, me da trece. Acá es trece. Acá puede ser cinco, tres, me da trece. Acá puede ser dos, tres, me da trece. Acá puede ser cinco y acá tres, me da trece. Creo que ya llené. Terminé. Pregunta 4. ¿Cuántas veces 3 he usado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Respuesta la D. ¿Correcto? He usado 8 veces como máximo el valor 3. ¿Sí? Voy a pasar acá la solución porque me parece que lo han puesto diferente. Me parece. Sí. Está distinto. Pero la respuesta es igual. 5, 2, 3, 3. Si lo he hecho mal, lo he hecho mal. No es 5, 2, 3, 3, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Está bien. La suma también sale 13 en cada lado. Por lo tanto, la cantidad máxima de usar el valor 3 es 8. Clave, dadito. Ahí está. Bien. Voy a limpiar el problema 4. A los que desean ahí le toman fotito de recuerdo, un selfie con su pregunta 4. Y hemos acabado. ¿Qué es lo que quiero que ustedes saquen de estos primeros cuatro problemas? Dos cositas. Un problema de arreglos es fácil. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tú puedas deducir condiciones. Si esto no lo haces, ahí no avanzas nada. Primero hay que leer el problema y sacar las condiciones. Y lo segundo, tienes que ordenar bajo esa condición. Va a ser fácil siempre y cuando yo deduzca la condición que me da el enunciado y yo ordene mis numeritos bajo esa condición. Si lo hago bajo ese proceso, un problema de arreglos realmente es sencillo. De verdad, realmente es bien sencillo. Pero repito, todo parte de tu cuestión básica. Como te dije, todo parte de ahí, chicos. Todo es cuestión básica. Muy bien. Vamos a ver ahora la segunda parte que es cuestión de cuadrados mágicos. Y acá un poquito, un tantito de comentario lo voy a hacer. Tú lo puedes leer solito también esta partecita. Yo acá te voy a comentar lo siguiente. A ver. En el internet, ¿ya? En Google. El día que tengas tiempo. No ahora. Ahora no. El día, el momento o en un espacio del día de hoy que tú estés libre descansando, almorzando. No lo sé. Que tengas libre. Y tú busques en el internet. Pon ahí. Cuadrados mágicos. Chicos, te va a salir un montón de páginas. Páginas buenas y sanas, por si acaso. Con mucha teoría. Mucha, mucha teoría de cuadrados mágicos. En el internet hay una gran variedad de cuadrados. Uf, hay un montón. Cuadrado latino, romano, grecorromano, grecolatino, cuadrado mágico, antimágico. Yo he visto cuadrado mágico de cumpleaños. Hasta incluso he visto un cuadrado mágico diabólico. No te estoy mintiendo, ¿ah? Por si acaso. En el internet, cuando tú pongas cuadrado mágico, va a aparecerte un montón de variedad de cuadrados. De toda esa variedad existente en las redes, en la parte de internet, más que todo, la pre y la parte lógica ha tomado únicamente solo dos de ellos. Que es el cuadrado mágico aditivo en su forma esencial, la que se conoce. Y también la forma de cuadrado mágico multiplicativo, también en su forma esencial. Sin ninguna condición adicional. No hay más condiciones. Cuando tú leas algún cuadrado mágico que sea romano, alguna condición adicional a lo que tú conoces, te lo van a agregar. Pero la pre solamente, solamente vamos a trabajar con el aritmético o aditivo y el multiplicativo con la parte esencial. Esencial. ¿Cuál es la parte esencial, profesora? Que si es aditivo, la suma de cada fila, de cada columna, y ahora sí, de cada diagonal, tiene que ser la misma. ¿Correcto? Y lo mismo pasa con la parte multiplicativa. Que el producto de fila, columna y diagonal también tiene que ser la misma. Eso es lo esencial que tiene un cuadrado mágico aditivo y un cuadrado mágico multiplicativo. Vuelvo a repetir, tú vas a encontrar variedad, pero esa variedad tiene condiciones adicionales. ¿Ya? Muy bien. Acá, siguiente partecita. ¿Cómo se resuelve un cuadrado mágico aditivo? Vamos a comenzar con el tamaño más pequeñito, que es el tamaño 3x3. ¿Correcto? Tamaño 3x3. Dice así. Escribir los números enteros desde 1 hasta el 9 en un tablero 3x3, de modo que la suma de fila, columna y diagonal sea la misma. Lo primero que tenemos que encontrar es esa suma mágica, o también llamada la constante mágica. Y chiquitín, lo puedes hacer como arreglos numéricos. ¿A qué me refiero? A esta fila le llamas S, S y S. Y suma los numeritos. ¿Qué tendrías? Tres veces S es como escribir del 1 hasta el 9. 1 hasta el 9 es 9 por 10 entre 2, que en suma me da 45. Tercia a tercia, la suma mágica va a darme exactamente 15. ¿Correcto? La suma mágica es 15. Tú ya encontraste la constante mágica. Para nosotros, encontrar esto sí es posible. ¿Va a ser sencillo hacerlo? Sí, lo podemos hacer. ¿Sabes dónde está el detalle? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el meollo del asunto? Es acá. Profesora, yo sé que es 15, pero ¿cómo debo de distribuir los números del 1 al 9 para que realmente me dé a 15? Imagínate esto en un 4 por 4 o en un 5 por 5. Ya no va a ser tan simple. Distribuir los números tal que me salga la suma mágica. 1 acá, ¿por qué chiquito puede hacer esto? 5, 6, 7, 8, 9. El centro es el 5. Lo pongo acá. 5. Y luego hago esto, profesora. 1 más 9 me da 10. Claro, pero ¿dónde pones el 1 y dónde pones el 9? Ay, no sé. A ver, si lo pongo acá, 1 y 9. Ya está, lo puse. Ahora, 2 y 8 te da 10. ¿Dónde pongo el 8? ¿Dónde pongo el 2? O sea, puede ser acá 2 y acá 8. Me da 15. Correcto. Luego viene el 3 y el 7. Acá puedo colocar el 7 y acá puedo colocar el 3. Correcto. Acá me da... No me da. Ah, con el 5, ¿no? Ah, ya. Acá no puede ser. Acá puede ser el 7 y acá puede ser el 3. Ahí está. Me da 15. Y por último, acá puedo colocar el 6 y acá puedo colocar el 4. Y también, mira, me da 15. Pero ¿qué no cumple? Esta fila no es 15. Esta fila tampoco es 15. Por lo tanto, sabe los valores, pero el detalle está cómo los distribuyo. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Sabiendo que esto puede traernos problemas a nosotros, quiero mostrarte una forma práctica que quizás ustedes la conocen, algunos de repente no, otros de repente sí. Pero una forma práctica es hacer lo siguiente. Mira, a tu cuadrado 3x3 que tú tienes, le vas a agregar un cuadradito adicional en cada medio de cada lado. Al medio le agrego 1, 1, 1 y 1. Ahí está. Le agrego un cuadradito a cada medio del cuadrado. Y ahora vas a comenzar a escribir del 1 al 9, pero de forma consecutiva. Procesora, ¿y si escribo dónde empiezo? ¿Al costado siempre? ¿Arriba o abajo o a la izquierda o a la derecha? Chicos, tú puedes empezar donde tú quieras, donde tú desees, pero siempre de forma consecutiva. Por ejemplo, si empiezo en este lado y hago esto, 1, 2, 3, acá no va el 4, el 4 va acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego 7, 8 y 9. Lo escribo siempre de forma consecutiva, siguiendo esta manera. Puedo hacerlo iniciando en cualquiera de estos cuadrados que he agregado, en cualquiera, pero siempre de forma consecutiva. En este ejemplo, yo voy a empezar por acá. Escribo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué dice esta forma práctica de construcción? Esto es construcción. Lo que está arriba va a ir abajo. Lo que está abajo va a ir arriba. Lo que está en la izquierda va a la derecha y la derecha va a la izquierda. Chiquitín, hagamos eso. Ahí están. Ahí están mis numeritos. Ahora pasa lo siguiente. El 3 baja, el 1 se va a la derecha, el 9 a la izquierda y el 7 sube. Y lo demás se va. Ahora quiero que compruebes. Toma cualquier fila, la que a ti más te guste. Cualquier columna. Chicos, la suma es o no es 15. A ver, quiero que lo compruebes. Quiero que, ah, productora, usted quiere tomar tal fila. No. Quiero que tú lo compruebes y que solito te percates que no te estoy engañando. Toma cualquier fila, cualquier columna. La suma es 15. Sí o no. Es o no es 15. Toma cualquiera. Cualquiera. A ver, chicos, es o no es 15. A ver. ¿Sí o no? Uy, ¿dónde están ustedes? Sí es 15, chicos, correcto. Sí es 15. 15, 15, 15, 15, correcto. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chiquitines. Mira, una forma práctica que tú puedas construir. Se hace más rápido, se hace más fácil. Y ya sabes, distribuir los números para que te dé a ti tu constante mágica. ¿Ya? A ver, algo más este cuadrado 3x3 nos debe de decir. Y sí, chicos. Un cuadrado mágico tiene una historia. Y esa historia ustedes la tienen que saber sacar. Por ejemplo, tal como está este cuadrado, mía lo que cumple. Mira, si tú sumas 9 más 3, estos dos valores, te da 12. Si a este 12 lo divides entre 2, te da el opuesto. 12 entre 2 me da 6. Ahora prueba acá, mira. 3 más 1 es 4. 4 entre 2 me da 2. Ahora acá, mira. 2 más 6 más 8 más 4, te da 20. 20 entre 4 esquinas te da 5. ¿Quién es 5? El término central. Todo lo que puedes sacar de un cuadrado mágico 3x3. Y eso chiquitín que acabas de deducir con un ejemplo de 1 al 9, acá te lo han puesto para cualquier valor. Y por favor, recuérdalo. Sea cual sea el valor, naturales, primos, triangulares, cualquiera que sea, negativos, lo que fuera, siempre se va a cumplir esto que acabas de deducir. Deducir semisuma de estos dos números siempre va a darme la esquina opuesta. Siempre te va a dar el valor opuesto. ¿Correcto? Acá dice justamente para todo cuadrado mágico de orden 3. ¿Ya? A ver, hay algo más que te quiero comentar. No lo comenté en el aula que estuve anteriormente. Pero creo que ustedes sí me pueden entender. Profesora, profesora. No hay otra forma más fácil de poder encontrar la suma mágica. De por sí es fácil, ¿ah? Es fácil. Pero, ¿otra más directa existe? Este, sí, sí existe. Mira, por ejemplo, tú vas a escribir del 1 hasta el 9. ¿Correcto? Quiero que sumes el primero más el último. 1 más 9 me da 10. ¿Correcto? A esta suma, divídelo entre 2. 10 entre 2 te da 5. ¿Correcto? A este valor que te ha salido, multiplícalo por el tamaño de tu cuadrado mágico. 5 por 3 te da 15. Esa es tu suma mágica. Repito. Si tú tienes un cuadrado mágico aditivo, en este caso el 1 al 9, puedes encontrar la constante de esta manera. Semisuma del primero y el último número. 1 más 9, 10. Entre 2, 5. Ese valor de la semisuma lo multiplicas por el tamaño. El tamaño es 3. 5 por 3, 15. Esa va a ser tu suma mágica. Por si acaso, esto solamente se cumple para cuadrados mágicos impares. 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7, 9 por 9. Para cuadrados mágicos pares, esta forma ya no se cumple. ¿Vale? Y también para cualquier valor, cualquiera que sea, cualquier valor. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo chiquitín para que se quede claro esta parte de cuadrado mágico 3 por 3. Y este ejemplo nos dice lo siguiente. En la figura se muestra un cuadrado mágico aditivo de orden 3, en cuyos casilleros se han escrito números enteros del 21 al 29. Halle la suma de cifras de la suma de los números que se han escrito en los casilleros sombreados. Muy bien. Vamos a hacer primero esto. Hallar la constante mágica. A ver, chicos. 21 más 29, si no me equivoco, me da 50. Sí, ¿no? 50. 50 entre 2 me da 25. 25 por 3 me da 75. La suma mágica es 75. Repito, 21 más 29 es 50. 50 entre 2, 25. 25 por 3, porque es tamaño 3 por 3, me da 75. La constante mágica es 75. Y mira que acá lo vas a comprobar, mira. Si tú sumas te da 2, 25, tercia a tercia, también te sale que la suma es 75. Correcto. Se acabó el problema. Como ya sabemos que la suma mágica es 75, a este valor, como no lo conozco, le llamo A, le llamo B, le llamo C, le llamo D. Y ahora aplico lo que tú sí sabes. Suma de esta fila y esta columna deben ser la misma. Saco esto, 28 más A, ¿correcto? 28 más A es igual a C más 29. 28 más A es igual a C más 29. De acá despeja el valor de A, A me sale C más 1. ¿Correcto? A es C más 1. Luego, vas a tomar la diagonal con la última fila. A más C es igual a 29 más D. Acá, A más C es igual a 29 más D. Pero como tú sabes que A es igual a C más 1, lo reemplazas. Muy bien, reemplazando, tendríamos así, que el valor de D es igual a 12 menos 28. Ahora, por la suma mágica, sabes que 28 más C más D tiene que darte 75. Y eso acá lo pones. 28 más C más D tiene que darme 75. Ahora lo reemplazo. 28 más C, ¿de quién es? 12 menos 28. De acá, chicos, sacas que C vale 25. Si C vale 25, lo reemplazas y te va a salir el valor de D, que es 22. Si C vale 25, el valor de A vale 26. ¿Correcto? Y si C vale 25, el valor de B va a valerte 23. Entonces, ¿cómo te piden a ti la suma de cifras de la suma de lo que está en los casilleros sombreados? En los sombreados está ABD. A más B más D me da 71. Suma de cifras de 71, eso va a darme 8. Y esa respuesta está en avioncito. ¿Correcto? Está en avioncito. Muy bien. Eso fue el ejemplo de cuadrado mágico aditivo de orden 3. ¿Vale? ¿Se entendió? Este ejemplo sencillo nada más. Sencillísimo. ¿Todo bien, chicos? Sí, profesor. Ok. Ok. Muy bien. Vamos ahora al cuadrado mágico 4x4. Chicos, sí. La presi toma 4x4. Y creo que voy a poner un 4x4 para el segundo examen. Ya mucho. 5x5 no. 4x5. 5x5 mucho. A ver. La idea es esencialmente la misma. Mira. Vas a colocar numeritos. En este caso, mira, como ejemplo, del 1 al 16. Lo primero que hay que hacer es encontrar la constante mágica. Eso es lo primero. Primero, primero. La constante mágica. ¿Qué es lo que hacemos como arreglos numéricos? S, 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 S. ¿Qué tendríamos? 3 veces, bueno, 4 veces S es igual del 1 al 16. Esta suma es conocida. Y de acá me sale que la constante mágica es 34. Muy bien. La suma mágica debe ser 34. Ahora, pasa lo mismo que el 3x3. El problema no está en contra de la suma mágica. El problema está es cómo voy a distribuir los números para que realmente me dé a 34 en filas, columnas y en diagonales. ¿Vale? Chiquitín. Una forma de las muchas que puede haber en el internet, una de ellas, que es la más fácil de recordar, es la siguiente. En este cuadrado, 4x4, vas a escribir los números de forma consecutiva. Pero, 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 tú decides nuevamente dónde iniciar. Tú puedes iniciar en este vértice, o acá, o acá, o acá, en cualquiera de ellos. Pero repito, si yo inicio acá, debo hacerlo siempre en forma consecutiva. 7, 8, 9, así, siempre de forma consecutiva. Donde inicie, pero siempre de forma consecutiva. ¿Correcto? ¿Qué dice esta forma práctica? Vas a intercambiar los vértices, el 1 con el 16, el 4 con el 13. Intercámbialos. Muy bien, ahí están los números. Intercambio, 1 por el 16 y el 13 lo intercambio por el 4. Pero ahí no me quedo. Dentro del 4x4, acá adentro, mira, hay un cuadradito 2x2. En este interno, también lo vas a intercambiar. El 11 por el 6, el 7 por el 10. Chiquitín, intercámbialo. El 6 por el 11, el 7 por el 10. Ahí está, ya intercambiado. Chicos, una vez que has hecho esto, toma cualquier fila, cualquier columna, cualquier diagonal, la que tú más quieras. Yo te apuesto que te sale 34. Sea la que tú tomes, la de aquí, la de abajo, otra diagonal, la opuesta, de por acá. Cualquier fila, cualquier columna, cualquier diagonal que tú tomes, te va a dar la suma mágica. Mira lo sencillo que se hace distribuir los números cuando conocemos formas de construcción. Y ahí no queda la cosa. Como pasaba en el 3x3, acá también pasa lo mismo. Cada cuadrado tiene su historia. Y miren, chicos, si tú sumas estos dos valores medios, más estos otros dos valores medios, 14 más 20, te da 34. Y acá también. Bien, si tú sumas 2 más 3, más 14 más 15, que es 29, 29 más 5, te da 34. Y es más, mira, algo más, siempre hay más. Si tú sumas las 4 esquinas o los 4 vértices, 16 más 4 más 13 más 1, suma los 4, te va a dar 34. Y algo adicional para que quede ya como para decir, ¡ah, no puede ser! Si tú sumas el cuadrado interno 2x2, también te da 34. Mira toda la maravilla que se puede sacar de un cuadrado mágico 4x4. Y acá, chiquitín, te han puesto de forma general. Sea cualquier valor que sea, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se cumple que la constante mágica es igual que las 4 esquinas o 4 vértices, o al igual que los medios de cada lado. De manera análoga, los otros dos, ¿no? X más Y más P más Q y también D más E más F más G. ¿Correcto? Interesante, ¿no? Esta forma práctica del 4x4. Recuerda, tú decides dónde iniciar, pero siempre, siempre, siempre de forma consecutiva, ¿ya? Muy bien. Esto fue el 4x4. Vamos ahora por el 5x5. Tiene la misma idea anterior. Vamos a probar primero. Encontrando la constante mágica. Pero, como 5 es impar, voy a sacarlo directo, ¿ah? 1 más 25 es 26. 26 entre 2 es 13. 13 por 5 me da 65. La suma mágica va a ser 65. A ver, veamos si es cierto. 5 veces S del 1 al 25, sumo esta de acá, luego se va, se va, se va, se va. Y la suma me da 65. Muy bien. Excelente. Ya encontramos la suma mágica. Nuevamente, el detalle no está en encontrar la suma mágica. De una forma o de otra. Ahora, el detalle está en la distribución. Y, chicos, una forma, y de verdad, de las muchas que vas a encontrar en internet, es esta. Vas a agregarle alrededor del cuadrado como una especie de pirámide. 3-1, 3-1, 3-1. Así. Muy bien. Para que se forme como una chacana, ¿no? Parece. Parece una chacana. Y vas a escribir del 1 al 25, también de manera consecutiva. Tú decides en dónde iniciar. Está ya en tu gusto. Tú decides. Pero recuerda, siempre de forma consecutiva. ¿Ya? En este ejemplo, voy a iniciar por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Así, así, así. Hasta llegar a 25. Muy bien. Hasta el final. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasaba en el 3x3. Lo que está arriba se va a ir abajo. Lo que está abajo se va a ir arriba. Lo que está a la derecha se va a la izquierda. Y la izquierda se va hacia la derecha. ¿Correcto? A ver. Se fue el 1, el 2 y el 6. Muy bien. Luego, 16, 22, 21. Acaba de subir. Muy bien. No pasa nada. Luego, 24, 20, 25. También no pasa nada. Y por último, 4, 10 y 5. Muy bien. Lo de arriba se fue abajo. Se acabó. Toma cualquier fila. La que tú quieras. Cualquier columna o cualquier diagonal. Chiquitín. Te aseguro que la suma es 65. Te lo aseguro. Cualquiera que tú tomes, te va a dar 65. ¿Está bien? Compruébalo, ¿ah? Después no me diga, profesor, usted me mintió. No. Yo que sepa, te estoy dando la oportunidad que me refutes si es o no 65. Pero por lo que yo veo, según mis cálculos mentales, 3 más 8 sería 11, más 13, 24. 24, 24 sería 52, 52, 42 más 23, si me da 65. La diagonal principal, al menos, si me da 65. Por lo tanto, es correcto la distribución que hemos realizado. Ahora, de este cuadrado mágico 5 por 5, también podemos sacarle cositas, cositas, que tú puedes ayudarte cuando veas un problema de este tamaño. A ver, chicos. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Dice, si tú sumas los cuatro vértices del cuadrado 5 por 5 y lo divides entre 4, acá, ¿no? 18 más 11 sería 29. 29 más 23 me va a dar 52. 52 entre 4 me da 13. Te va a dar el término central. Mira. Y también, en el 5 por 5, adentro hay un cuadrado 3 por 3, que también se cumple. 8 más 14, más 12, más 18, también es 52. No, perdón, 42, ¿no? A ver, 18, 22, 24. Sí. Entre 4 también me va a dar el término central. Esto que has deducido numéricamente, acá te están poniendo de forma general. Si tú utilizas esta forma de construcción, se cumple que el término central será, pues, la semisuma, perdón, suma, no. La suma de los vértices entre 4 y lo mismo pasa para el cuadrado inter. ¿Correcto? Muy bien. Estas cositas, estas cositas, por favor, tienes que tenerlo presente para, 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 tu cuadrado mágico 5 por 5. Muy bien, chicos. Se acabó cuadrado mágico en su totalidad. Espero que se haya entendido. Más que todas las formas prácticas de construcción, que es lo más viable para ustedes, en un examen te pueden colocar. Y es más, si no me equivoco, hay una pregunta. Sí, una pregunta de esta guía, que es justamente el inicio de cómo formo mi cuadrado mágico me va a dar un valor mínimo y un valor máximo. Me imagino que te has percatado. Y si no, no te preocupes, vamos a llegar a esa pregunta. Pero antes de entrar a la guía de clases, chiquititos, tenemos que terminar con el último cuadrado que nos falta. El cuadrado mágico multiplicativo. Acá está. Como te comenté al inicio, dime. Disculpe, esos ejemplos que he estado haciendo de el cuadrado 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5, solo funciona cuando son números así consecutivos, 1, 2, 3. No funciona, por ejemplo, cuando dicen números pares o números primos. Funciona para todo. Puede ser pares, impares, primos, triangulares. Entonces, el número que te den a ti, tú lo distribuyes usando estas formas prácticas y te debe cumplir lo mismo. La suma mágica, la distribución, término central, te debe cumplir para cualquier valor. Para cualquier valor que te den a ti. ¿Perdón? Los 3 cuadrados mágicos, el 3 por 3. Exacto. Acá te hemos puesto quizás la forma más sencilla de hacerlo, como para que te recuerdes y se quede grabado algo fácil y rápido para poder construir. Pero, ¿de qué hay variedad? Hay variedad. Repito, unas más sencillas, unas más complicadas, pero todas son formas de construcción. ¿Correcto? Bien, acá voy a terminar con el multiplicativo de orden 3. Y como te dije al inicio, la única diferencia es que el producto es igual en filas, en columnas y en diagonal. Acá, chiquitín, si no me equivoco, en tu guía ha salido el valor 1. Por favor, sácalo. Bórralo. Ponle un X. Debe ser vacío. ¿Ya? Debe ser vacío. En la figura debe ser esta. Me están pidiendo, o me están diciendo, perdón, que acá hay dos cuadrados multiplicativos, que son mágicos. Y en las casillas deben estar números positivos. Me piden el valor de 6 veces Y menos 5 veces X. Bien, recuerda que es multiplicativo. Por lo tanto, puedo hacer esto, mira. El producto de esta diagonal debe ser igual al producto de esta columna. 5 por algo por 20 es igual a 1 por ese algo por algo vacío por acá. El del centro se va. ¿Qué me queda? 5 por 20 es 100. Por lo tanto, acá debe ser 100. Se acabó. ¿Ya está? Solamente estoy rellenando. Rellenando. Esto vale 100. En la parte central, no sé cuánto es, así que le voy a llamar A. Me quedo con esto. Acá es A. Recuerda, 5 por 20 es igual a 1 por algo vacío. Por lo tanto, algo vacío debe ser 100. 5 por 20 es 100. Ahí está. Esto es 100. Muy bien. Ahora, voy a tomar esta fila y voy a tomar esta columna, la del medio. ¿Qué tendría? 5 por X. 5 por X es igual a A por 1. 5 por X es igual a A por 1. ¿Correcto? Ahora, voy a tomar la diagonal con esta última fila, con la de acá. Ojo, solo estoy usando este primer cuadrado mágico multiplicativo. A por X es igual a 1 por 20. A por X es igual a 20. ¿Qué es lo que hago? A es 5X. Lo reemplazo. Acá pongo 5X. ¿Qué tendría? 5X al cuadrado es igual a 20. Y acá me sale que X tiene que ser 2. O sea, también puede ser menos 2. Sí, pero acá dice que son positivos. Ah, ya. Si son positivos, menos 2 no puede ser. X tiene que ser 2. Chicos, si X vale 2, tú ya encontraste el producto mágico. El producto mágico es 1.000. 5 por 100 es 500. 500 por 2 es 1.000. Cualquier producto debe darte 1.000. De acá, chiquitín, solamente queda completar. A va a ser 10. Y lo demás, lo completo. Acá valdría 50, 4. Y acá 25. A mí me importa el valor de X. Tú sabes que X es 2. ¿Correcto? X es 2. Ahora vamos a usar el otro cuadrado mágico multiplicativo, el que está por acá. Muy bien. Hacemos lo siguiente. El producto de esta fila, ya, debe ser igual al producto de esta columna. Tendríamos 1 por 20 es igual a Y por 6. Chicos, de esta relación, Y te va a salir 20 sextos. Si Y vale 20 sextos, se acabó tu problema. Conozco X, conozco Y. Lo reemplazo. Reemplazando tendríamos así. 6 veces 20 sextos menos 5 veces 2. 6 con 6 se va, me quedaría 20 menos 10. 20 menos 10, perdón, me da 10. Y se terminó el problema. ¿Correcto? Muy bien. Clave, avioncito para el ejemplo. De igual manera, si el tamaño 3 por 3 tenía sus propiedades innatas, un cuadrado mágico multiplicativo también lo tiene. Por ejemplo, acá. Mira, si acá pongo un A cualquiera, un B cualquiera, ¿qué es lo que siempre se va a cumplir? Que el producto de A por B, este producto de A por B, siempre será el opuesto elevado al cuadrado. ¿Cómo decir? A por B va a ser igual a X al cuadrado. Si no me crees, compruébalo, mira. 1 por 25 es igual a 5 al cuadrado. Es correcto. Acá igual. 4 por 1 es igual a 2 al cuadrado. Acá también. 4 por 100, que es 400, es igual a 20 al cuadrado. Y también pasa para el otro lado. ¿Correcto? Se cumple esta propiedad para cualquier valora, sea cual sea. Consecutivos, no consecutivos, triangulares, cuadrados, y hasta en negativos. Todo se va a cumplir. ¿Ya? Muy bien, chicos. Terminado esto, vamos a hacer los problemas de la guía de clase. Y nos han dado cuatro preguntitas más. Comenzamos. Pregunta número 5. Dice así. En cada una de las casillas vacías del tablero mostrado, escriba un número entero positivo, de tal manera que se obtenga un cuadrado mágico aditivo. Si el menor número escrito debe ser el 1, me piden, calcule la suma de los números que están escritos en las casillas sombreadas. Muy bien. Chiquitín, voy a usar propiedad. Mira. Acá es 11 y acá es 5. 16 entre 2, acá va a ser 8. Esto por propiedad de cuadrado mágico aditivo, por si acaso, aditivo. Acá en el centro, no sé qué valores, le voy a poner X, y acá le voy a llamar A. No sé cuál es, le llamo X, y acá le pongo A. Por propiedad también de cuadrados mágicos, tú sabes lo siguiente. Que el del centro, que es X, es la semisuma de estos dos. Allá, 11 más A entre 2, es igual a X. De acá, chiquitín, despeja A. ¿Qué tendrías? 2X menos 11 es igual a A. Borra el valor de A, y pones 2X menos 11. Ahora quiero que sumes toda la fila del centro. 11 más X más 2X menos 11. Profesora, este 11 con este menos 11 se va. ¿Y qué me queda? 3X. Significa que la constante mágica es 3X, 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 para cada fila, para cada columna, y para cada diagonal. Chiquitín, una vez que hemos sacado la constante mágica, estamos ahora aquí. Tu tarea será poner cada casillero vacío en función de X, ya que sabes que la suma es 3X. Bueno, era 8, acá era X, acá era 2X menos 11, la suma me sale 3X. Para que todo sea 3X, acá debe ser 2X menos 5. 5 con 5 se va, me queda 3X. Para que todo sea 3X, acá en la diagonal debe ser 2X menos 8. Para que todo sea 3X, acá debe ser X más 3. ¿Correcto? Para que todo sea 3X, acá debe ser X menos 3. Muy bien. Todo queda en función de X, pero como por dato te dicen que el menor número es el 1, chiquitín, el menor número ¿dónde está? Está acá. Este es el menor número que hay. Por lo tanto, 2X menos 11 es igual a 1. De acá despejas y te sale que X vale 6. Si X vale 6, lo sombreado que tiene, 2X más 2X, 4X más X, 5X, menos 11 menos 5 es menos 16. Tendría acá 5 veces X menos 16. Reemplazo. 5 por 6 menos 16. Eso chiquitín me va a dar 14. Y la clave está en casita. Ahí está. Clave casita. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunta 5. A ver. Solamente hemos usado propiedad, solamente constante mágica. ¿Se entendió, chicos? Pregunta 5. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Genial. Muy bien. Excelente. Genial, Brenda. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a la pregunta number 6. 6. 6, ¿no? 6. Mejor 6. Mejor digo 6. Ya. Pregunta 6. Acá está donde te decía Tino. Todo depende de dónde inicies. Mira. Dice así. El gráfico muestra un cuadrado mágico aditivo de orden 3. Escriba los 9 primeros números pares positivos. Uno en cada casilla y determine la diferencia del mayor valor con el menor valor que puede tomar A más B más C. Chiquitín. Los 9 primeros pares son 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 6, 6 y 18. Ahí está. Ahora, los vamos a distribuir tal que A sea mínimo, B sea mínimo y C sea mínimo. ¿Cómo hacemos eso? Solo por la forma de comenzar. Mira. Acá está mi cuadrado 3 por 3. Le agrego un cuadrado adicional al medio. Y ahora hago lo siguiente. Mira. Acá inicio. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 6, 6 y 18. Ahí está. ¿Qué es lo que sabes? Esto sube. Luego se va por acá. Esto se va a la derecha. Y esto baja. ¿Qué te das cuenta? Que A toma 4, que B toma 8 y que C toma 12. Sería lo mínimo que puede tomar A, B y C. Ahora, ¿qué pasa si yo distribuyo los números de otra manera? Mira. Ahí está mi cuadrado. Acá está uno en cada lado. Y ahora inicio por acá. Porque recuerda que esto va a voltearse. ¿Correcto? Inicio así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. B y C, perdón, A y B he buscado que sean lo mayor posible. Este 18 viene acá. Ahora, correcto, este 2 por acá, este 14 acá y este 6 acá. Ahora, A, 16, B, 12 y C toma lo máximo que es 18. ¿Cuál es lo máximo que puede tomar? En suma es 46. ¿Qué te piden a ti? La diferencia del mayor con el menor. 46 menos 14, ¿cuánto es? ¿Eso es 32? Sí, ¿no? La respuesta debe ser 32. Pues ahora, profesora, ¿y qué pasaría si usted lo hubiese hecho al revés? A ver, en el mínimo, a ver, en el mínimo. Si yo hubiese hecho así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, no son consecutivos, perdón. 2, 4, 6, ha hecho así, ¿no? Hice así, ¿no? Ya, hice así, ¿no? Entonces al revés. Si fuera así, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Estoy probando, ¿ah? Estoy probando. 18 sube, 6 viene, 14 acá y 2 baja. Sería A, sería B, sería C. Acá sería 22. 22 es mucho más que 14. Ah, ya, no me funciona hacerlo de esta manera. Ya entendí. Y si lo hago así, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, mira, vuelo. A A le estoy dando 12. Es demasiado. Ah, ya. Correcto. Lo que yo quiero que tú te percates justamente es que todo depende de la forma como inicies para buscar un valor máximo o algún valor mínimo. ¿Vale? Muy bien, chicos. Esto fue toyitito. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Brenda. ¿Cuál forma? ¿Cuál forma? ¿Cómo has hecho? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿Así? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Así es hecho? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pero, ¿cómo has empezado? ¿Por el costado, por arriba, por abajo? ¿Cómo has empezado? 16. A ver. Quiero entenderte para que me salga 16, 2, 12. 12, 14, 16. ¿Está bien? Ay, 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 ay. Ok, ok, ok. Ya me estaba asustando. Ya dije, aquí no puede ser, dije. 46 es lo máximo, chicos. 46, mínimo 14, y la diferencia 32, ¿ya? Clave casita para la pregunta número 6. Muy bien, chicos. Rápidamente, pregunta número 7. A ver, acá sí, les pido perdón, perdón, perdón. Chiquitín, acá agrégale, por favor, C. No salió en tu hoja. Y la constante multiplicativa es menos 9, ¿ya? Quiero A cuadrado menos B más C. Con ese valor de menos 9, chiquitín, todo ya sale automáticamente. Si esto tiene que ser menos 9, esto debe ser 3. Positivo. Si todo debe ser menos 9, 3 menos 1, menos por menos me da más. C tiene que ser menos 3. Ya encontré a C. C es menos 3. Ahora, A va a ser 3, 3, 3. A debe ser menos 1, para que todo sea menos 9. A es igual a menos 1. Y B, a ver, menos 1, menos 1. Acá debe ser menos, 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 me da menos. Acá debe ser 9, ¿correcto? Acá debe ser 1, y B debe ser menos 1. B debe ser menos 1. Menos 3, 3, 3. Acá debe ser 1. Cumple menos por menos por menos, me da menos. 3 por 3, ya es 9, 9, 9, 9. Negativo, menos 9, menos 9, menos 9, menos 9. Se acabó el problema. A cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. Menos B, B vale menos 1. Más C, C vale menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos, me da más, más 1. Más menos 3, menos 3. 2 más menos 3, me da menos 1. La respuesta es casita, ¿ya? Sé que ustedes quizás, por la confusión que habían, algunos no lo han hecho, o no lo han hecho. Chiquitín, la respuesta debe salirte casita, ¿ya? Ahora es mucho más rápido, repito. Acá es menos 9, y acá agréguenle C, por favor, ¿ya? Eso fue pregunta 7. Ya. Pregunta número 8. A ver, mi papá tiene 4 vacunas. Sí. Bueno, les comento un ratito, me ha hecho temblar. Ni modo. Chicos, hay que cuidarse. Hay una quinta ola. Me acaban de informar que mi papá, mi papá, ha dado positivo, dice, al COVID. Pero mi papá tiene 4 vacunas, Dios quiera. Y todo así, mi papá es muy fuerte. No le va a pasar nada. Absolutamente nada. A seguir adelante. A seguir cuidándose, chicos. Cuídanse siempre, siempre, siempre con mascarilla. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Pregunta 8 y pregunta última. Dice así. En el siguiente arreglo está formado por un cuadrado 4x4 y un cuadrado mágico aditivo. Ojo, el de abajo es aditivo, el de arriba noa, es cualquier arreglo de 4x4. Dice, en este cuadrado 4x4 se deben escribir del 1 al 4 distintos, tal que no se repita ningún número, ni en fila, ni en columna. Hay en la máxima suma que puede tomar x más z. Arriba es como un sudoku. Han jugado, ¿no? Sudoku. Y abajo es un cuadrado mágico aditivo de orden 3. Muy bien, chicos. A completar para que nada se repita. A ver. Acá es 2, 1. Acá puede ser 3 o puede ser 4, ¿correcto? 3 o 4. Voy a ponerle 4 y acá 3. Muy bien. Acá es 2, perdón, 3, 2. Acá no puede ser 1. Acá es 4 y acá es 1. De forma necesaria. En esta columna, acá ya no puede ser 4. Ni 1. Puede ser 2 o puede ser... Sí. No puede ser 4. 2. Acá 4. Ahora, ¿dónde más? Aquí, 2, 1, 4. Acá debe ser 3. Ahora acá, 2, 3. Acá 4, 1. Y acá el 3. Chicos, arriba como un sudoku, ninguno se repite. Ahora acá. Muy bien. Esta esquina es 2. Pero tú sabes que por propiedad es la semisuma de estos 2. ¿Correcto? ¿Qué valores puedes darle? Puedes darle 1 y 3 o 3 y 1, como quieras llamarlo. Si tú lo pones, o pones, mejor dicho, 1 y 3. ¿Correcto? 1 y 3 te va a dar, en verdad, que el centro... Perdón, el opuesto es 2. Ahora, 3 y 1 me da 4. Acá va a ser 2. ¿Correcto? 2. Ahora, la semisuma de X más Z me da el del centro. X más Z, X más Z entre 2 es del medio. Me sale acá que X más Z es 4. Pero recuerda que yo quiero la máxima suma. Ah, ya. Para que sea máximo, creo que esto lo voy a cambiar. Acá que sea 3 y acá que sea 1. Sigue cumpliendo que esto es 2. Semisuma ahora es 3. 3 más 3 entre 2, 3. X más Z tiene que darme 6. Ya no es 4. Como me piden lo máximo, chiquitín, la respuesta es 6. Enanito para la pregunta número 8. ¿Correcto? 3 y 1 es lo correcto para hallar el mayor valor de X más Z. Muy bien. Bien, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Por favor, practíquenlo. Propiedades, la forma de construcción para que se quede grabado. Usen cualquier número, pares, impares, primos, cualquier número para practicar. ¿Vale? Para practicar. Por favor, tómale foto a las claves de los propuestos. Trata de hacerlo, por favor, por favor, por favor. Y antes de que termine, hay una pequeña aclaración que hacer en la pregunta 4 de la guía de propuestos. Por favor, agréguenle esta palabrita, ¿ya? ¿Cuál es el doble de la mínima suma de lo que está escrito en los casilleros sombreados? ¿Ya? Muy bien, chicos, por favor, cuídense. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video